Agradezco mucho la participación del Plan Integral, estamos muy ilusionados en retomar los canales del Distrito 5 y lógicamente esto es imposible sin vosotros, sin vosotras, sin vuestros hijos, sin vuestras hijas. Así que muchísimas gracias y el día 9 de marzo nos vemos aquí en la Asociación Todos y Todas Disfrazados para irnos por el Distrito 5. Además ya nos llevaremos la charaña, pues muchas gracias. El jugado, y aparte de eso, todo esto después sale en la televisión a través de la página web y se ve en todo el mundo. Estas niñas posiblemente en todo el mundo se puedan ver, porque a través de esta niña radio van a salir por todos los sitios. Yo creo que eso es muy importante, muy interesante, que nosotros nos podemos lanzar a otro mundo, como se suele decir, a través de nuestro carnaval y de nuestra manera de ser, de nuestro somos, somos como somos, la gente de Andalucía. Así que, sin más, le vamos a dar el benedicto de las niñas y aparte de eso, deciros que el día 9, como le dice Manoli, estaremos todos en la calle, vamos a hacer una gran tabangata, como se suele decir, un gran pasacalle para que disfrutemos. Después vendrá aquí, arriba, estará ese grupo de Huelva, que además es muy nuevo, pero es muy bueno, de actuar en el teatro y estar pendiente de que se haga juicio en el tema de las preliminares, para poder alcanzar a las semifinales. Así que, la gente del barrio Herrero, que se llama así, un nombre muy de Huelva, pues vendrán aquí arriba y estará para nosotros. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora sí, me voy a acercar al portavoz de ese jurado, ¿quién va a ser? Enrique. Enrique, bueno, ¿ya ha sido complicado? Ha sido muy difícil porque la verdad que todas las niñas lo han hecho muy bien, están todas muy guapas, han bailado muy bien y, bueno, hemos intentado ser lo más justo posible. Hemos estado un ratito ahí los cuatro deliberando y hemos tenido que sacar algunas. Si por nosotros fuera hubiesen ganado todas. Pero, como hay que elegir, pues hemos tenido que elegir. También quisiera aprovechar ahora la ocasión de las del año pasado, tú sabes que es la segunda edición, el año pasado de aquí con Reina Juvenil y Reina Infantil del Carnaval del Distrito 5. Así que ha sido la presencia de Andrea Rodríguez Andiglia, por favor, Reina Juvenil del Carnaval del Distrito 5. Y Carla Pacheco Lodeja. Bueno, pues si te parece vamos a empezar primero por la dama, por la segunda dama de honor y vamos de ahí hacia la ganadora. Empezamos por juvenil o por infantil. Vale, pues infantil, como segunda dama de honor hemos elegido a Lucía Maestro Mora. La segunda ganadora, en este caso la primera dama de honor. de la corte de honor. De la corte de honor. De la corte de honor. Nerea Rivero Juárez. Y ahora lo más esperado. Lo que no vivimos. Y hoy es la reina de este año, 2014, es... Mireia García Matías. Mireia García Matías. El México de la corte de honor. El México de la corte de honor. Para ello... ¡Apada! Así que vamos a entregar el teclado de esa banda. ¡Pues a entregarse! Y ahora vamos por la dama de honor y vamos a entregar. ¡Mama! Lucía Maestro Mora. A ver, vamos por la Buenilen. ¡Mama! Adri, infantil. ¡Mama! En este programa, Lucía Maestro Mora. Maestro, maestro. Maestro, maestro. Maestro, maestro. Lucía, maestro, maestro. Saludos. 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 Primera gama, Nerea Rivera Maris, la mujer que reconoce. Y la reina, Iereia García Macías. Y la anterior reina, Carla Pacheco, que ahora les entrega la banda a la nueva reina de este año, la corona de México. Y la reina, Iereia García Macías. Y la reina, se puede echar para atrás, al fondo del escenario, todo es el fondo del escenario. Gracias. Para continuar. Mira que fantasía de vuelta, era eso. Un poquito de traje de mi bella Matías. Matías, Matías, se le dio. Queda encima, que caiga entre ellos. Vamos. 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 Vamos a pasar ahora con las reinas juveniles y con las damas. En esta ocasión vamos a empezar por las damas juveniles. Como segunda dama tenemos a Pilar Laino Lavando. ¡Un aplauso! 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 Si le rega la banda... ... porque en el momento que diga quién es la primera dama se va a saber quién es la reina así que no sé si te parece decir que es la reina o la dama pues venga, vamos a ir con la reina bueno, venga, pues vamos a darle protagonismo a la dama tengo que decir que las dos se llaman dos hijos por lo cual en el momento que puche el apellido sabré quién es la dama la primera dama de esta edición 2014 de Reina del Carnaval es Rocío Delgado Hernández y ahora pues que ya se sabe vamos a decir quién ha sido la reina de este año a quien hará entrega de la corona Andrea Rodríguez Andibia y en este caso es Rocío Conde Quintero y fue con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!